y hola qué tal amigas del grupo de amigas creando y amigos de aquí de youtube bienvenidos al día número 7 del reto de los corazones esta vez voy a utilizar silicón líquido y tengo estas se le llama es como diamantina pero se le llama a la de ángel me acaba de decir mi hermana como les había comentado estamos de viaje y estos vídeos los estoy haciendo desde su casa así que ella me acaba de decir que esta diamantina así bonita como la ven se llama a la de ángel se utiliza mucho en proyectos de manualidades como el que estoy haciendo yo ahora y también lo utilizan mucho para la decoración de uñas entonces para que más o menos sepan las chicas que me están viendo de otros lados como es esto entonces vienen estos sobrecitos o en tarritos este pues es color amarillo y únicamente puse silicón a todo el corazón estoy buscando una hoja blanca para que no se me brinque por todos lados este ala de ángel y lo voy a empezar a este a espolvorear en en sobre el corazón para que quede súper brillosito y que quede muy sencillo como los que hemos estado presentando para que igual no se les complique y puedan terminar este reto porque acuérdense que a la que a la que termine o a las que terminen voy a tener el el detallito que les voy a mandar hasta donde ustedes están así que estoy como ven con el dedo apachurrando un poco ahorita voy a ver en donde le hizo falta y donde hizo falta voy a añadir más silicón para que quede súper súper tupido súper brillante con esta alita de ángel así que eso es todo lo que voy a hacer el día de hoy ustedes si no tienen alita de ángel bueno pueden utilizar como les he venido repitiendo todos estos días materiales que tengan en casa puede ser diamantina puede ser inclusive hasta se me ocurre pasta de sopa sopa las letras o así y llenar este corazón con fideos con con cositas que tengan en casa así que aquí le estoy poniendo ya los últimos detalles en donde veo que le hace falta y listo el corazón del día número 7 muchas gracias a todas chicas las que han estado viendo los vídeos a las que a las que me han estado compartiendo y este recuerden sus fotos ponerlas en el grupo amigas creando allá es en donde está el álbum en donde se están colocando todas las fotos para que las demás vean sus participaciones ahorita no he comentado porque como les repito ando acá afuera pero en cuanto regrese me pongo al tanto con los comentarios muchas gracias y nos vemos el día de mañana bye y